¡Bienvenidos a Lucio! Las opiniones expresadas en los episodios provienen de la experiencia personal y profesional de los participantes, siendo responsabilidad de quien las emite y no necesariamente reflejan la posición o postura del programa, ya que se pretende ser un espacio seguro y con disposición a escuchar la diversidad que caracteriza al ser humano. Bueno, pues, otro gran día, otro gran episodio que será, estoy segura. Yo ya di la credencial de que este va a ser un gran episodio. Hoy tenemos a Enrique Vázquez, pero creo que te late que te digan Quique. Sí. Quique. Tenemos hoy a Quique. Y supongo ya está más que dicho quién eres, pero aún así lo voy a presentar. Quique es licenciado en psicología, tiene una maestría en terapia familiar y es activista por los derechos de las personas con discapacidad. Actualmente preside la OSC Entropía Social AC. Y bueno, para darle más sabor a esto, tú eres terapeuta, tallerista, conferencista. O sea, tienes un canal de YouTube donde también creas este contenido de difusión para concientizar a esta sociedad. Sí. Y también eres estando pero. Sí, sí. Así que bienvenido, Quique. De verdad estoy muy, mira, extasiada. Entonces estoy aquí y yo dije que, yo te lo decía desde antes, yo decía, es que de qué voy a hablar con este sujeto. Porque tienes mucho que decir, mucho que decir. Sí, creo que, creo que también por eso terminé haciendo stand-up comedy. Me enseñaron que el stand-up va de tener algo que decir y de decirlo chistosamente. Y resultó que tenía muchas cosas guardadas que no podía decir. Entonces resultó un gran medio, resultó un gran medio para hablar. O sea, utilizar el arte del stand-up para poder externalizar y transmitir un mensaje. ¿Crees que por medio del stand-up tú has podido llegar a más personas con tu mensaje? Sí, sí, de hecho es un chiste local ya que tengo, que descubrí que la gente le hace más caso a un comediante que a un activista o que a un profesionista. Entonces, y sí, o sea, realmente la comedia me abrió las puertas que nunca pude abrirme siendo un profesional respetable. Y profesional en toda la extensión de la palabra. No, no se me abrieron las puertas que me abrió la comedia para poder hablar de temas que considero importantes. Temas que consideras importantes, pero bueno, uno de ellos por el cual estamos hoy aquí es justamente hablar de las personas con discapacidad. Y este concepto de diversidad funcional. Sí, sí, es el concepto de diversidad funcional realmente no lo vas a ver escrito en un libro o en tratados internacionales que es donde adquiere peso. O sea, la mayoría de los libros te van a hablar de discapacidad y de personas con discapacidad. La distinción se hizo con los activistas, sobre todo de vida independiente en España y en México. Bueno, no tanto, apenas está empezando a agarrar fuerza. Y es que si tú lees la definición de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la definición dice, es la conjugación de una persona con un cuerpo que tiene ciertas características y las barreras que se enfrenta ese cuerpo en el entorno, ya sean actitudinales, físicas, arquitectónicas, legales, es que aparece la discapacidad. Entonces, yo me vi en la urgencia de marcar una distinción, porque lo que vi es que un error muy común es meter la discapacidad en el cuerpo. Cuando desde el mismo Tratado Internacional te dicen, no, hay cuerpos que funcionan diferente, pero no todos esos cuerpos que funcionan diferente enfrentan barreras. Los cuerpos que enfrentan barreras son los que están en condición de discapacidad. ¿Nos podrías dar un ejemplo de condición de discapacidad y estos cuerpos que también son diferentes? Ahí va un ejemplo que me ha servido mucho para explicarlo. Yo acabo de hablar en lengua de señas. Sí. No te falla el oído. No. Estabas en condición de discapacidad. Si yo hubiera seguido hablando en lengua de señas, solo los que saben lengua de señas mexicana pueden entender. O sea, pero tu cuerpo funciona, ¿no? O sea, no tienes sordera, no tienes ceguera, no tienes una interacción cognitiva diferente, no tienes neurodivergencia. No. Solo en este cambio de lenguaje ya te puse en una situación de desventaja. Tu cuerpo funciona de cierta manera, pero te impedí de participar de mi conversación. Eso es un ejemplo muy claro de diversidad funcional versus discapacidad. El entorno se vuelve discapacitante, pero no es que a ti te falle algo o que tú no puedas hacer algo. Y en este momento yo me sentí en esa incapacidad de poder comunicarme contigo o de tan siquiera entenderte. Exactamente, porque lo que discapacita es el entorno. La funcionalidad es tan diversa como el mundo mismo. Y de hecho, de ese principio se estableció la teoría Crip, que es una manera de mirar la funcionalidad de la misma manera que se entiende lo queer. Como lo queer dice, voy a escapar del binarismo que existe entre femenino y masculino, la teoría Crip es voy a escapar del binarismo de anormal y normal. Porque la diversidad es tan diversa como cuerpos existen en el mundo. Lo que hay que cuestionarnos es por qué hay cuerpos que son mejor valorados o mejor tratados o mejor vistos que otros cuerpos. O por qué hay cuerpos que tienen acceso a ciertas oportunidades y otros cuerpos que no. O por qué ciertas funcionalidades son catalogables como discapacidad y otras no. A pesar de que ninguno de los dos cuerpos enfrenta o tendría que enfrentar ciertas barreras. Por ponerte un ejemplo, si tú no tuvieras una mano, harías exactamente las mismas cosas que haces hoy, solo que sin esa mano. Pero socialmente, por no tener una mano, ya te tildan de persona con discapacidad. ¿Por qué? Lo cual no sería así. ¿Por qué? Sí. Entonces, quiere decir que ahí hay una barrera atitudinal frente a los cuerpos. Y estética. Y frente a las funcionalidades, exacto, y estética. Porque aparentemente lo que importa para también determinar la discapacidad, en este caso con tu ejemplo, es cómo yo me veo. Ajá, y cómo yo funciono. Y realmente, a mí una pregunta que es muy común que me la hagan, pero cada vez la encuentro más ofensiva. Entonces, ¿cuál es el nombre correcto o la manera adecuada de referirte a una persona que tiene esta condición de vida? Y, güey, todos tenemos nombre, ¿no? Todas las personas… ¿Por qué te tendrían que llamar de una manera especial? ¿Por qué me tendrían que… ajá, ¿por qué me tendrían que catalogar de una manera que no sea como me llamo? Y eso me hace pensar en el capacitismo que tiene la gente para entender el mundo. El capacitismo es el prejuicio que tú antepones a una persona por cómo se ve o por cómo funciona. Eso es el capacitismo. Yo leía que el capacitismo está relacionado con darnos estas ideas de romantizar también la discapacidad, como verla como personas vulnerables, inferiores, o esta parte de la ternura. Sí, sí. Creo que, o sea, la definición amplia de capacitismo se agarra del concepto que usaba Wittgenstein del preentendimiento o de la presuposición. Cuando tú ves un cuerpo con cierta estética o que funciona de cierta manera, en automático tú tienes un preentendimiento de lo que podría o no podría lograr una persona con esa funcionalidad o con esa estética. Pero el prejuicio puede ser desde es un castigo y es horrible y es la miseria más horrible que te puede suceder a es un ángel que Dios nos mandó para valorarnos como personas y para entender lo valioso de la humanidad y los dos están mal, porque ni soy un castigo divino ni tampoco estoy para hacerte sentir bien con tu cuerpecito, que eso se llama porno inspiracional. O sea, que tú trates a una persona con discapacidad como si fuera un angelito sin haber dado evidencia de nada, sin haber logrado nada, sin haber mostrado nada, y que tú en automático pienses que qué chido es vivir gracias porque estás en contacto con una persona con discapacidad, se llama porno inspiracional, porque el beneficio realmente es tuyo. Tú te sientes bien por estar en tu cuerpo y porque libraste esa bala de decir qué bueno que no estoy en tu cuerpo y que yo tengo este cuerpo y esta funcionalidad. Gracias por existir para afianzarme como superior a ti y el beneficio hacia la persona con discapacidad es nulo porque no solo no me das oportunidad, no me cambias el entorno, ahora yo solo existo para tu beneplácito o para tu tranquilidad, pero en realidad nada en mi entorno ha cambiado. Sí, y me vuelves a dejar afuera de esta sociedad como si fuera un objeto. Sí, claro. Y yo te conceptualizo como yo deseo y esa es la carga que nada más te voy a otorgar. Y ese es el principio que tienen muchas organizaciones civiles que lucran con la existencia de las personas con discapacidad, pero no se encargan de generar entornos más amigables o entornos más universales. Claro, porque lo que me viene a la mente, esta difusión por medios de comunicación es victimizar no solo a la persona con discapacidad, sino también a su familia, como un mártir. Sí, e incluso llegan lugares o a situaciones tan absurdas como a glorificar las barreras y los obstáculos, porque incluso me he encontrado personas que dicen que los paratletas o los atletas paralímpicos son tan buenos los mexicanos porque en México somos potencia mundial en deporte paralímpico, somos el tercer lugar mundial en la historia de los medalleros del paralímpico. Y mucha gente dice, es que en México tienen que estar entrenando todos los días porque el mundo no está hecho para ellos. Y yo lo que me pongo a pensar es como, ¿te estás dando cuenta de la tontería que estás diciendo? ¿Estás justificando que existan las barreras para las personas con discapacidad? ¿Estás justificando que nuestra vida sea difícil solo para que tú puedas celebrar cuando nosotros ganemos una medalla que tú no ganaste? De nuevo es porno inspiracional. ¿No estás ayudando a que mis condiciones como atleta mejoren? ¿Las estás empeorando y además estás justificando que empeoren? Sí. Pero nadie se detiene a pensar en el peso que tiene la conceptualización de la discapacidad como la tienen. Sí, lo vuelves una historia inspiracional que solamente se queda en eso y no hacemos nada para realizar un cambio contundente para que las personas con discapacidad no tengan que estar en esa posición. Exactamente, pero no tienen relevancia sino hasta que le pasa a un hegemónico. Por ejemplo, ahorita hay una polémica muy grande con el equipo de Nado Sincronizado. Sí. De que ganaron medallas de oro en Egipto y no les dieron presupuesto y ahorita sí la gente está muy ofendida y ayudemos. La delegación paralímpica tiene menos de la mitad del apoyo, presupuestos y patrocinios que los atletas convencionales y tienen cinco veces mejores resultados que cualquier atleta convencional en cualquier disciplina que me digas. Cinco veces más, vas de cuenta, ganan cinco medallas más y de esas cinco, cuatro son de oro. Y siempre le ha pasado a la delegación paralímpica del deporte. Y no son vistos, no son volcados a ver. Y no son vistos, pero sí le ofende a la sociedad cuando le pasa a un hegemónico. A ese nivel de invisibilización llega la comunidad con discapacidad cuando desde siempre se ha sabido que hay muchos avances sociales que han sucedido gracias a las personas con discapacidad, pero son invisibilizados. Rapidísimo, para allá afuera quienes nos están escuchando, ¿nos puedes explicar qué es una persona hegemónica? La persona que tenemos en nuestra cabeza cuando pensamos normal, eso es lo que en teoría disca le llamamos al cuerpo hegemónico. Al cuerpo bipedeste, fuerte, autónomo. Normativo. Normativo. Y teoría disca, ¿nos puedes decir? La teoría disca es toda… así como existe la teoría feminista y la perspectiva de género para entender las desigualdades entre un género y otro, y un sexo y otro, la teoría disca es la percepción o la explicación antropológica y sociológica desde la mirada de las personas con discapacidad. Perfecto. Entonces, un ejemplo muy claro es el hombre de Betrubio es como la figura hegemónica del cuerpo hegemónico, literal, el hombre de Betrubio. O sea, es básicamente la persona con la que se crea el mundo. Entonces, esa es la figura hegemónica y la teoría disca decía, ¿y qué pasaría si el hombre de Betrubio usara silla de ruedas? ¿Qué tanto seguiría siendo… El hombre… Este hombre ejemplar. Entonces, la teoría disca nos hace ver cómo pequeños detalles funcionan para excluir a las personas con discapacidad. Por ejemplo, en teoría disca hablaron de la arquitectura hostil, que ahorita está de moda porque los peatones no pueden caminar. O sea, volvemos a que cuando afecta al hegemónico es cuando es visto. Pero la arquitectura hostil ya se había estudiado desde hace un chorro de tiempo por la teoría disca, por las personas discas, porque decían, por ejemplo, en tu universidad, ¿cuántas personas en silla de ruedas podrían entrar a tu salón por propia cuenta? Ninguna. Porque hay escaleras y dicen, ¡ay, no pensamos que… pero vamos al discurso! Discursivamente, ¿qué dice del mundo cuando la universidad, que es el, digamos, teóricamente, sociológicamente, el cúmulo donde están los avances tecnológicos, filosóficos y sociales de un entorno social, ¿qué dice de nuestra sociedad que no puedan entrar las personas con discapacidad a aportar lo que saben para crear esta sociedad filosóficamente, tecnológicamente y éticamente mejor, que es el, se supone, el objetivo de las universidades? Qué fuerte lo que acabas de decir, no lo había pensado así, porque lo que hacemos es volver a excluir a las personas, limitándolos a no ser escuchados, porque ni siquiera tenemos el espacio para que puedan ser escuchados. Entonces, solamente creamos esta expulsión de espacios donde las personas con discapacidad se tienen que crear un espacio para que ellos puedan estudiar, para que puedan tener este conocimiento que también deberían de adquirir con cualquier persona. Y se lavan las manos, o sea, y la sociedad se lava las manos diciendo que nosotros tuvimos un logro al alcanzar estos espacios. Al titularte, ¿no? Ajá, que es un logro mío, pero no es una falta tuya que me haya costado trabajo. Guau. No lo ven así. O sea, hace poco murió una de las activistas discas que yo más admiro, que se llamaba Judy Heumann, que fue una de las iniciadoras del movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos por las personas con discapacidad. Y ella tenía una frase que decía, vivir en este activismo es vivir en una ambivalencia perpetua, porque no puedo evitar sentirme agradecida por los logros que tengo, pero no puedo evitar tampoco sentirme enojada por haberse tardado tanto, porque no es por mí. Fueron ustedes los que decidieron no hacerlo, los que decidieron ignorarlo y los que se tardaron en darle visibilidad a esto. Y yo estoy harta por luchar algo que por derecho es mío. Pues estoy harta por luchar de que me den acceso a una escuela cuando por derecho yo tendría que poder estudiar. Entonces, eso extiéndelo a todas las esferas sociales y las personas con discapacidad estamos negadas de todas esas esferas sociales. Y la forma en que la sociedad se lava las manos para decir que está bien la sociedad como está, es que es un logro para las personas con discapacidad alcanzar los derechos fundamentales que tú ya tienes garantizados. Hace poco yo escuchaba a Fernie Ruiz, quien también es una mujer activista por las personas con discapacidad, y ella decía, conforme yo he crecido me he dado cuenta que mi mayor limitante no es mi discapacidad, es mi entorno. Y ella mencionaba su experiencia hasta para ir a un antro. Si yo ni siquiera puedo ir a un antro porque no puede pasar mi silla de ruedas, o si entro, es como una persona como yo va a estar tomando. Porque es vista también igual desde esta idea como si estuviera incapacitada para divertirse o pasar una noche de peda con sus amigos. Aislada de la experiencia humana. Y date cuenta como hasta en el discurso de Fernie hay capacitismo. Porque dice, yo me doy cuenta que la discapacidad no es mi condición, y eso habla de la interiorización de la discapacidad, cuando la discapacidad está en el entorno. Ella tiene una condición de vida nada más, que la obliga a estar en una silla de ruedas tal vez, pero eso no la discapacita, la discapacita el entorno. Y ella sigue atribuyéndose la responsabilidad de tener el cuerpo que tiene. Eso es capacitismo, porque la discapacidad está en el entorno, pero así de recalcitrante es el discurso dominante que existe alrededor de la discapacidad. Sí, que te hace creer que tú eres el problema. Exactamente. Y eso pasa mucho porque la gente siempre le ha tenido miedo a tomar en cuenta la discapacidad como parte de la diversidad humana. Con una amiga activista decía, pues es que la discapacidad es el espejo en el que nadie se atreve a verse y el que nadie quiere verse. Y pues como nadie quiere verlo, mejor lo hacemos para allá. Somos como el retrato de Dorian Gray. Porque al final del día, muchos avances tecnológicos y en derechos humanos son gracias a personas con discapacidad, pero prefieren verlo para el beneficio del hegemónico y no como el aporte que la comunidad con discapacidad ha dado para el mundo. Sí. Y es una invisibilización que es hasta, no sé, no sé cómo la gente puede estar en paz sabiendo que hace estas cosas activamente. Yo incluso tuve la oportunidad de estar en el Congreso Iberoamericano de Prácticas Narrativas y yo les decía, ¿cómo se atreven a estar en un consultorio hablando de discapacidad cuando no se han cuestionado nada de estas cosas? Cuando la base misma de la psicología clínica es capacitista, porque hay una regla normativa entre lo que es saludable y lo que no. Cuando no nos hemos atrevido a acercarnos a la experiencia de la persona con discapacidad para ver qué tanto eso afecta en su calidad de vida o no. Qué tanto el concepto de calidad de vida está constituida en la facilidad y en la comodidad del hegemónico más que en procurar la salud de la persona con discapacidad. Son preguntas que nadie se hace, pero están libremente diciendo cosas en sus teorías sobre nosotros. Cuando nadie se acercó, e incluso hay personas que tienen títulos universitarios o post-universitarios a costa nuestra como objetos de estudio y no como sujetos participativos del estudio. ¿Cómo pueden estar tranquilos sabiendo que esto sucede? Sí, yo sí pienso simplemente en mi experiencia universitaria. Yo nunca tuve una clase donde se hablara de esto. O sea, yo al menos no recuerdo una conversación donde habláramos de esto. Claro, y es porque socialmente no se nos ve como pares. No se nos ve como personas que podemos aportar a la vida de la gente. ¿Sabes qué está bien cañón? Que hasta tienes que hacer una especialidad. Si tú quieres entender o trabajar con personas con discapacidad porque no son vistas como parte de la misma norma. Exacto. Es tan ridículo como que yo te dijera que tengo que estudiar una especialidad para tratar respetuosamente a una mujer. Porque es un espécimen que yo no conozco como hombre y que como yo no lo conozco yo tengo que ver cómo funciona su mente, cómo funciona su cuerpo para poder acercarme a preguntarle cómo se llama. Que sí hubo uno que otro señor que hizo eso. Sí, claro que sí. O sea, los estudios sobre la histeria hablan de eso totalmente. Las histéricas. Sí, claro. Los estudios sobre la histeria se basan en ese principio. Y es así de ridículo. Tú sabes cómo tratar respetuosamente a una persona como par en el contexto social en el que estás. ¿Por qué carajos tendrías que especializarte para tratar respetuosamente a un ser humano? Ok. Ahora, Quique, a mí algo que me surge, entiendo que hablando en términos de equidad, si las circunstancias, los espacios deben de ser distintos. Ajá, sí. Entonces, ¿me puedes platicar un poco cómo yo desde mi posicionamiento, con este sesgo con el que yo he vivido y crecido, cómo yo puedo contribuir a incluir, a ser una persona inclusiva? ¿Es correcto decirlo así? Sí, bueno, técnicamente es correcto, pero de nuevo... Es capacitista. Es capacitista y hay que meternos a cuestionar por qué. Porque si tú dices inclusivo, quiere decir que hay prácticas excluyentes que están siendo activadas que estás decidiendo ignorar. Ok. O sea, tú sabes que hay unos afuera y tengo que meterlos, por eso los incluyo. Creo que hay que... Creo que el error en la inclusión es fijarnos más en cómo incluir que en fijarnos en cómo estamos excluyendo. ¿Por qué la gente está afuera? Eso es lo que yo me debo de preguntar. Exactamente. Para no tener que incluir a alguien. Exactamente, es como cómo lo que yo estoy haciendo en este momento está dejando afuera a alguien, a quien sea. Y es, como dices, tristemente las personas con discapacidad estamos tan alejadas de la experiencia humana que me ha tocado ir, por ejemplo, a escuelas de pedagogía, a hablar de educación inclusiva. Y mi postura siempre ha sido como, pues ya sabes, ¿no? O sea, tu especialidad te obliga a tener prácticas pedagógicas diferentes dependiendo de las necesidades de tu alumnado, ¿no? ¿Quién te pidió rehabilitarme? Creo que ese es uno de los prejuicios más grandes que existen alrededor de la comunidad con discapacidad. Que asumen que para formar parte del mundo primero tengo que parecerme a ti como hegemónico para tener derecho a acceder a lo que tú ya tienes garantizado. Entre ellos la educación. Qué fuerte. Entonces, si yo no me parezco a ti, si yo no hablo como tú, si yo no pienso a tu velocidad, si yo no respiro de cierta manera, si yo no hablo como tú, entonces primero habla bien y luego ven al aula. Primero te rehabilito. ¿Y quién te pidió rehabilitarme? Si estoy en una escuela. Si estoy en una escuela, quiero que me enseñes. Claro. Es tu trabajo. Y luego me dicen los pedagogos y las pedagogas, no, pero es que no nos enseñan. Y yo, ¿no tienes educación multinivel en tu formación? En la educación multinivel te enseñan cómo lidiar en un aula con diferentes alumnados de diferentes grados, incluso escolares, que implican niveles de madurez distintos en el organismo y que todos aprendan del mismo tema a la par. ¿Por qué la educación multinivel no aplica para las personas con discapacidad? Si el principio es ese, ¿no? O la educación entre pares. ¿Por qué en la educación entre pares no cabe una persona con discapacidad? Tienes autores como Paulo Freire que hablan de la educación del oprimido, la educación de la esperanza, y hay metodologías claras al respecto. ¿Por qué esas no aplican para la persona con discapacidad? Si ya lo sabes. ¿Y tú por qué crees que no aplica? Porque no nos abren la puerta. Porque siguen pensando que para poder entrar al aula me tienen que rehabilitar primero. Como que parecerme a ti... O te debes de parecer a mí. Exactamente. Parecerme a ti es el precio que yo tengo que pagar para poner tener derecho a lo que tú tienes garantizado en tus derechos fundamentales. Y lo que me ha servido para explicarlo es... Piensen las sufragistas. En aquel entonces las mujeres se tenían que disfrazar de hombres para poder trabajar. Se tenían que disfrazar de hombres para poder ir a la escuela. Parecer seis. Se tenían que parecer. Pero nosotros, las personas con discapacidad, hombres y mujeres, no solo tenemos que parecernos a, tenemos que funcionar como. Y entonces hay prácticas como el neuropassing, que las personas que están dentro del espectro autista o personas que tienen una diversidad cognitiva, tienen que hacerse de herramientas para parecerse a los neurotípicos, para no ser excluidas. Y entonces las personas con autismo tienen que evitar las ecolalias, tienen que evitar las ecopraxias, que tienen una función para ellas, para regularse. No. Tienen que aprender a estarse quietos y aguantar, porque si no, no tienen derecho a acceder a las mismas cosas que los demás. Y creo que el prejuicio más grande es pensar que nos tienes que rehabilitar primero para tener acceso a lo que tienes tú garantizado. Pero la gente no lo piensa porque piensa que lo normal es la mayoría. Pero la mayoría somos diversos. Sí. La mayoría funcionamos diferente. La mayoría tenemos requerimientos específicos para estar chidos. Pero solemos pensar en este cuerpo hegemónico, en este ideal fisiológico y psicológico, al que tenemos que aspirar cuando nos duele aceptar que las normas con las que regimos nuestras vidas son arbitrarias. Alguien las inventó por sus razones, en su tiempo, que le funcionaban en ese entonces, y que a lo mejor ahora ya no son funcionales, pero nos duele aceptar que acomodamos nuestra vida a un eje arbitrario. No, y lo más, lo que a mí más me ha hecho reflexionar ahorita de lo que mencionas es cómo queremos atravesar el cuerpo, o sea, el cuerpo del otro para que te adaptes hasta mi propia mirada y a lo que puedo ver. Sí. Para que yo te pueda aceptar. Sí. Lo que mencionabas, este ejemplo de cómo antes las mujeres tenían que vestirse como hombres para poder estudiar. Pero, ¿qué pasa cuando yo no puedo cambiar mi cuerpo para ser parte? Exacto. Atravieso completamente tu cuerpo y te excluyo rotundamente desde el inicio porque sabes que no vas a poder cambiar tu cuerpo. Sí, y hay, un activista lo llamaba de una manera dramática, hay sentencias de vida hacia las personas con discapacidad que no existen hacia las personas hegemónicas. Por ejemplo, cuando yo nazco, yo nací muy prematuro, yo nací a los cinco meses y tres semanas de gestación, y cuando nazco el médico dice, no va a pasar la noche y si sobrevive no va a poder hablar, no se va a poder mover, no va a poder hacer cosas. Cuando sabemos como psicólogos, como psicólogas, sabemos que la mitad es lo fisiológico y la otra mitad es la estimulación ambiental. Como un médico se puede dar la libertad de predecir el futuro de cualquier ser humano, el que sea, pero cuando es una persona con discapacidad sí se dan esa libertad, sí se dan la libertad de hacer esa sentencia de vida y luego cuando resulta que hay un chavo con paralisis cerebral de 35 años con un estudio de maestría, es un milagro médico, ¿no? Y es como, no, no soy un milagro médico, mis papás no se rindieron, yo tuve que buscar mi lugar para llegar a una escuela y no es un logro, no está padre que me haya costado tanto trabajo tener lo que tengo ahora, pero no se cuestionan en dónde la cargan los hegemónicos y prefieren ver mi historia de superación cuando yo no superé nada. Yo no quiero superar mi cuerpo, o sea, el discurso es horrible, o sea, no hay discursos dignificantes hacia la comunidad con discapacidad, no hay ni un solo discurso que diga, está chido que seas como eres, y así como estás, estás bien, no hay ni un solo discurso, o sea, en terapia actualmente, y algunas escuelas, no todas, en terapia los terapeutas están obligados a decir, no es que te tienes que superar como mujer, es que tú como mujer estás luchando contra un sistema machista o misógino, o no es que tú te tengas que superar como persona LGBT, tú estás viviendo en un mundo LGBTfóbico y tienes que lidiar con eso, pero a las personas con discapacidad no nos dicen, tú vives en un mundo capacitista, a nosotros sí nos dicen, sí, supérate. Échale un chingo de ganas y cambia lo que puedas. Exactamente, sí supera tu parálisis cerebral, sí supera tu cero no me de down, sí supera tu ceguera, sí supera tu sordera, o sea, vivimos en un mundo tan aberrante que les parece más digno a personas que trepanen el cerebro de una persona sorda para tener un implante coclear con los riesgos a la salud que esto implique, ¿se les parece más digno eso que aprender un idioma nuevo, que es la lengua de señas? ¿Les parece más digno? ¿Cómo? ¿Cómo llegamos a esta situación? Pues, haciéndolo de siempre, ignorando los aportes de la comunidad con discapacidad al mundo. Y mientras el Estado tampoco cree estos espacios, ¿cómo también va a ser más visible para nosotros como sociedad empezar a impulsar esta concientización? Si ni siquiera el propio Estado nos lo hace ver. Exactamente, y es tristísimo porque el tratado internacional que existe en el mundo para defender los derechos de las personas con discapacidad fue una iniciativa mexicana. Gilberto Rincón Gallardo en el 2003 propuso la iniciativa de ley y en el 2005 se ratificó en la ONU. Es el tratado internacional más importante que México ha dado al mundo sobre defensa de derechos humanos y es uno de los países que menos lo cumple cuando surgió de aquí. Entonces, cuando naces con discapacidad, y digo naces porque las personas que adquieren la condición con discapacidad fueron criados como hegemónicos. Y entonces ellos tienen que hacer este switch para poder retomar su valor como personas que son. Y por eso hay tanto sufrimiento de por medio. Sí, porque viven en un mundo donde no hay discursos dignificantes hacia la diversidad funcional y la discapacidad. Tan es así que hay campañas de marketing que, por ejemplo, para evitar que beban y conduzcan, dicen si no quieres terminar en los dos ruedas no conduzcas ebrio. O sea, como para decir, es indigno vivir en silla de ruedas. Pero nadie lo piensa. Y pero es como si yo dijera que una mujer es inferior a mí. Sí. Es igualmente aberrante y es igualmente vindículo. O si tuvieras publicidad que dijera, si no quieres terminar como una persona LGTB. Sí, no juegues como niña. O sea, si quieres jugar como hombre, ve a esta tienda de deportes, ¿no? Para que no juegues como niña. Sí. Es así de aberrante. Pero no lo ven. Prefieren quedarse con este discurso que me apapache el pecho de decir, qué bueno que yo no estoy deforme. Sí. No, qué bueno que yo no tengo este cuerpo. Prefieren esas historias. Coda ganó un Oscar. Y el Coda nunca habla de el mundo es capacitista, la gente es culera. No, es una historia de superación. Es una historia de superación. Incluso la morra es como tú la ves molesta de por qué tengo que ser la intérprete de mi familia. Y la gente no se pone a pensar en los alcances que eso tiene. Y ganó un Oscar. Claro. Pero nadie lo discute. ¿Por qué las historias de superación nos vienen bien? Porque nadie quiere que señalen en la cara en que la hemos cagado. Nadie quiere ser el villano de la historia. Pero en el mundo de la discapacidad ha sido tan ignorado y tan invisibilizado que nadie va a salir limpio. Ningún aspecto de la vida social como la conocemos occidentalmente, al menos, va a salir limpio. Ninguno. Porque hasta si hago la transversalización a mujer con discapacidad, pues peor. Hace seis meses fue el encuentro latinoamericano de feminismos en Argentina y las mujeres con discapacidad tuvieron que hacer un comunicado para posicionarse como no vamos a participar de un convenio capacitista. Si las mujeres hegemónicas no nos quieren ahí, nosotros no tenemos por qué entrar. Entonces, así de invisibilizado es. Porque solo a las mujeres hegemónicas les importa lo que le pasa a las mujeres hegemónicas. Porque esas sí son mujeres. Sí, son las que son consideradas como mujeres. Las otras no. Pero no es culpa de los feminismos, no es culpa de nadie, es culpa de todo este sistema que se ha creado con un discurso dominante hacia la discapacidad. Y yo no estoy diciendo que no hayamos personas con discapacidad, que necesitemos ciertas atenciones médicas o ciertos cuidados. Es verdad, pero es como una persona con diabetes necesita revisarse constantemente para estar sano. Cada persona necesita sus requerimientos para estar saludable, pero eso no me tendría que restringir oportunidades sociales o derechos. O de lo que tienes derecho. Quique, hoy el motivo para invitarte era justamente que nos hablaras de esto y yo te quería preguntar de la masculinidad. Bueno, tú ya empezaste a entrar en temas sobre la mujer. Ahora, la masculinidad, ¿cómo se vive desde la discapacidad? Es difícil, porque una de las características que tiene esta conceptualización de las personas con discapacidad es la infantilización. Entonces, realmente no soy un hombre, soy un niño. No juego como masculinidad, juego como un niño, con lo que implica para la masculinidad. Porque en la masculinidad los niños no cuentan. Hablando de la masculinidad hegemónica, social, que se esperaría en un hombre que alcanza cierta edad y que se esperan ciertas cosas, yo no llego allá. Yo sigo siendo socialmente conceptualizado como un niño. Un hombre disca es visto así. Y entonces, cuando llega un hombre con discapacidad, con cierta identidad de género o con ciertas intenciones, es chocante. O sea, genera una disrupción ahí. Sí, porque no se asocia ni siquiera a la sexualidad. Exactamente. O a lo romántico. No, no entra ahí. Y eso juega para mal y para peor, desde donde yo lo entiendo. Porque hay personas con discapacidad que aprovechan su discapacidad para cometer abusos, por ejemplo. Porque sabe que se va a ir limpio. Porque sabe que… Y se va a ir limpio porque de alguna manera es compensatorio. O sea, digamos, he vivido invisibilizado en mi vida. Y la manera en la que me van a ver es si yo hago esta culera, pues prefiero la culera, ¿no? Al menos soy visto como un culero, pero visto. O me quedo en el cuento de la infantilización. Y vivo con las comodidades de ser tratado como un niño siempre. Y entonces, ejercer una masculinidad desde la discapacidad me parece que ya es una masculinidad diferente. Porque yo sé que nunca voy a alcanzar esa masculinidad hegemónica. Porque yo sé que no soy visto como un par. Nunca. ¿Sabes qué viene a mi mente, Quique? Que hasta dentro de la misma normatividad de personas que no tienen discapacidad, discapacidad, simplemente este rollo de ser un hombre alto. Ajá. Si no eres un hombre alto, ya no eres tan hombre. Ahora, si le vamos echando más categorías, si no eres un hombre con barba, ya empezamos, ¿no? Como a dudar. O lampiño. Sí. Entonces, ¿qué pasa? O sea, ahorita pensé qué brecha tan grande cuando ahora eres una persona con discapacidad. ¿Sí? Sí, hasta los mismos que entran en la normatividad son excluidos. Exactamente. Ahora piensa, o sea, por ejemplo, yo tengo amigos que están en la comunidad LGBT y son usuarios de silla de ruedas. Entonces, son doblemente estigmatizados porque es el lisiado, jota. Entonces, como, ¿qué pedo? O sea, y justo como que confronta las preconcepciones de las personas. O sea, yo me acuerdo que de niño, pues como no podía hacer las cosas que hegemónicamente hacían los demás niños, pues me juntaba con mis amigas. Y entonces yo era gay, aunque no lo soy. O sea, no es que ser gay tenga algo de malo, es solo yo estaba descubriendo quién era yo de niño y yo decía, pues me siento más cómodo haciendo las cosas de las niñas que las cosas de los niños. Viviendo en esta onda genérica que existe hoy día y siempre. Y yo, o sea, sí me generó cuestiones de identidad. Porque sí era como, sí no soy hombre, pero tampoco soy niña. O sea, tampoco hay cosas, o sea, hay situaciones en las que yo no puedo participar con mis amigas. ¿No? Así de, a mí ya me bajó y es como, ah, mira. A mí no. Qué padre, a mí no. Entonces, ¿cómo participo de esas cosas si yo no formo, si yo no soy una niña, digamos, fisiológicamente, pero en el mundo de los hombres tampoco soy visto como un par? ¿Qué hago? Sí, ¿dónde entro? Y entonces mi identidad se ve muy trastocada porque es como, ni soy lo suficientemente niño, ni soy lo suficientemente niña. Entonces, tuve que crearme una masculinidad con la que yo estuviera cómodo. O sea, porque fui criado como un hombre, porque fisiológicamente soy un hombre y me veo como un hombre, pero muchos de mis modales y de mis prácticas y de mis gustos son genéricamente femeninos. Y eso fue un choque para mi mundo circundante. O sea, yo viví bullying horrible en la secundaria, si no por chueco, por joven. Pero por las dos cosas yo llevaba... Eras atravesado por las dos. Exactamente. Y hablar de una masculinidad disca, yo creo que en sí mismo ya es hablar de una masculinidad disidente. Porque es visibilizar a un hombre, el que sea, pero uno. Que sale de la norma. Exacto. Pero ya no soy un niño, ¿no? O sea, soy un hombre. Y aguántate. O sea, lo difícil de ser un hombre disca es... O sea, está esta frase que de repente la comunidad LGBT acuñó, de que existir es resistir, y yo siempre pienso, novatos. Ay sí, qué bonito, ¿no? LGBT. Enfréntate a un mundo que desde que naces te quiere ver muerto. Que desde que naces dicen, no va a pasar la noche. Y si pasa la noche, mándalo a rehabilitar. O sea, están en contra de las terapias de conversión, novatos. A nosotros nos meten hasta cuchillo para parecernos a ustedes, sin preguntarnos si queremos o no. Porque una cosa es que una persona quiera, y otra cosa es que una persona se sienta obligada a tener tratamientos remediales para poder estar cómodo en el mundo. Entonces, hasta esos alcances llega. Entonces, para mí la masculinidad disca es disidente en sí misma, porque es tratar de dignificar un cuerpo distinto y tomarlo en cuenta en las filas de la masculinidad. Es muy complicado. Y es una revolución en sí, en que tú puedas existir y postularte como un hombre en esta sociedad. Sí, pero los hombres o la sociedad poco se detiene a pensar qué papel juega esta persona con discapacidad en mi vida. Porque muchas veces somos el cómic relief del mundo. Nos toman en cuenta como un... Ah, pues voy a echar desmadre y me voy a reír. Pues este güey nomás está para... O sea, también queremos tener pareja, queremos tener amigos, tenemos buenos días, tenemos malos días, queremos tener un hombro para llorarte, queremos tener un compa para chelear, pero no... Pocas veces nos ponemos a pensar en el papel o el aporte que hacemos las personas con discapacidad en la vida de la gente. Más allá de un... Me siento bien de convivir con este chueco, me siento bien de convivir con esta persona. Y creo que eso... O sea, empezar a cuestionarnos eso realmente nos acercaría a pensar cómo excluimos más que cómo excluimos, que para mí es el problema de la conceptualización de la inclusión. Es como, no, están poniendo el ojo en donde no es. Hay que ver cómo logramos excluir. ¿Cómo si tengo un compa disca? ¿De dónde se agarra la vergüenza que de repente me da cuando voy en la calle con él o con ella? ¿De dónde? ¿De dónde se agarra esta sensación de no debería estar haciendo esto? Porque lo he vivido muchas veces. Incluso contando anécdotas de mi vida, hay gente que me dice me siento culpable de estarme riendo de esto, pero no puedo evitar reírme de esto. Y es como, pues sí, te da culpa reírte de mi vida diaria porque te enseñaron a que mi vida diaria te tiene que dar vergüenza. Y pues así es esto. O sea, no voy a negar a que esto es o no es así. Pero empiézate a cuestionar vergüenza por qué o por qué el único mecanismo autorizado para ti para hablar de una persona con discapacidad es burlarte de ella o de su condición. ¿Por qué te sientes cómodo y no avergonzado un poco de burlarte? Y yo pienso en los discursos que hay alrededor de la discapacidad y justo somos eso. Somos el cómic relief de las historias que se cuentan en medios audiovisuales o los poseedores del porno inspiracional o de la inspiración de las personas hegemónicas. ¿Y qué pasaría si lo piensas como algo avergonzante? ¿No? No, ya te crea culpa, por supuesto. Pero piénsalo, ¿culpa por qué? Sí. Sí. O sea, si sí pasa o si no pasa. Más bien, ¿qué tengo que hacer para que esto cambie y sea distinto? Exacto. Y que creo que es el error. O sea, que siguen pensando que para lograr la inclusión hay que rehabilitar a las personas con discapacidad o hay que darle sus entornos especiales y protegidos. Que cuando los entornos especiales y protegidos suceden, lo único que estás haciendo es privarnos de la oportunidad de aprender habilidades que me ayuden a convivir con los demás. Si tú me aíslas, yo voy a pensar que el mundo es como yo estoy aislado. Yo lo llamo la paradoja de Nemo. Si tú quieres evitar que algo le pase, entonces nada le va a pasar. Pero si no le pasa nada, entonces ¿qué va a aprender? Y creo que ese es un error enorme para la comunidad con discapacidad. Y entonces cuando hay un hombre que sale y se muestra, no sabes cómo reconciliarlo. Entonces, de alguna manera hay muchas cosas jugando ahí alrededor porque pueden estar el discurso compensatorio capacitista que tenemos las personas con discapacidad, con el que crecemos las personas con discapacidad, porque algo que yo les decía a las personas es una persona que nace con discapacidad no tiene derecho a ser huevona. No tiene derecho a no hacer nada de su vida. Tiene que lograr algo para hacer esa historia y para tener derecho a convivir contigo. Mira, a pesar de su parálisis cerebral, es bien inteligente. No sabes las veces que yo lo he escuchado. Es este discurso compensatorio de mira, para que este chueco conviva con nosotros tiene que compensar su chuequés con inteligencia. Y prefieren verlo así y yo crecí con eso, directa o indirectamente, porque yo veía que mi existencia le dolía a las demás personas. O sea, cuando la gente me veía de niño, lloraba y yo decía, pues ¿qué le hice a esta persona? Sí, claro. Y además, no es solamente aparte de asumir tu posición, tener que entrar en este mundo donde no hay un lugar para ti, esa parte de echarte el cómo se siente el otro. Ajá. Y que además yo soy el responsable de ese cómo te sientes tú. Sí. Porque es el discurso que a mí me dan siempre. O sea, las cápsulas del Teletón eran como vean la vida miserable de este pobre alma en desgracia y el resultado era que la gente que veía esas cápsulas lloraba. Yo era, o el niño Disca era el responsable de la reacción emocional de los demás. Pero nunca se cuestionaron ¿por qué me dan ganas de llorar cuando veo esta historia? Sí, mejor cuestionarnos desde la incomodidad de decir que no estamos haciendo que me tengo que poner a llorar porque esta persona está en esta situación. Claro, y no se ponen a pensar qué aspectos de esta situación lo tienen así. O sea, no es su condición. ¿Qué otras cosas hay que lo ponen en esta situación de aislamiento? Quique, de verdad, este, estamos ya como cortos de tiempo. No, porque mira, que yo dije que siga, que siga, pero si tú nos das oportunidad que puedas venir a seguir concientizándonos y a darnos nuestras cachetadas porque la neta, tanto de lo que hoy has dicho, yo jamás me lo había cuestionado. Sí, y suele pasar. Y me siento avergonzada por no cuestionármelo honestamente porque desde mi comodidad nunca me he atrevido, ni siquiera me he dado el tiempo de pensar desde dónde estoy viendo a los demás. Sí, sí, y pasa en todo. O sea, tuve una experiencia con uno de los vacas sagradas de la terapia narrativa. O sea, invitó a gente a cuestionar un artículo y yo lo único que le pregunté es ¿cómo te aseguraste que la manera de escribir este artículo incluyera la neurodivergencia? Porque me parece que la norma que estás usando es la típica y que lo neurotípico tiene derecho a meterse en lo neuropathway. ¿Cómo te aseguraste de incluir a las neurodivergencias ahí? Y cuando me dijo no lo había pensado dije, pues no, porque es un hegemónico. Sí, pues por eso vine. A pesar de que incluso se asesoró con personas con autismo, que son terapeutas narrativos, familiares, uno no puede nadar fuera del agua. Decía Foucault, las ideas son la pecera donde los peces nadamos y es difícil salirse de esas peceras. Entonces, creo que estos espacios ayudan mucho para empezar a cuestionarnos y empezar a encontrar discursos alternativos ante la dominancia que existe para entender un fenómeno, en este caso la discapacidad. Y creo que es hora de poner la responsabilidad en donde va por la diversidad funcional o por mi cuerpo me hago cargo yo, pero de los obstáculos hazte cargo tú, ¿no? Tú los pones. Y yo me dejaste sin palabras, hombre. Por supuesto, mejor preguntémonos por qué no están en nuestros espacios. Y más bien, ¿por qué decimos que son nuestros espacios y no son de todos? Exacto. Quique, muchísimas gracias por esta gran conferencia que me vino a revolucionar el mundo y estoy segura que las personas que nos están escuchando también. Vale mucho la pena que por favor vean el video. Esta introducción que diste con el lenguaje de señas fue magnífica porque me sentí súper excluida, no entendía qué pasaba. Entonces, por favor, vengan a verlo, denle like, síganos y pues demos más voz, más espacios para escuchar este tipo de conversaciones que son tan necesarias. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio.